COSAMI, líderes en soluciones financieras. Yo el equipo lo veo bien, es verdad que necesitamos ganar, necesitamos un triunfo para nosotros, para la afición, para la dirección. Los empates nos están desangrando y veo al equipo comprometido. Mañana vamos a competir de la mejor manera contra un buen equipo que está haciendo las cosas bien. Pero nosotros, bueno, en juego no estamos tan mal, el resultado sí, y queremos crecer en la clasificación. Sí, Rafa está bien, Juan ya no viajó y ya se recuperó, Godoy había tenido un esguince de tobillo, solamente está fuera Santelín, Didier de Sagastume, Cardosa y Iker Rodas, son los cuatro que tenemos fuera de competición. Es una presión añadida de la que tenemos ya de por sí, de estar en este club grande y de que tenemos que ganar. Pero bueno, da gusto cumplir 78 años, una institución que ha crecido mucho, que es importante, que es Altenango. Y que bueno, anoche tuvimos una fiesta muy linda, no lo había vivido nunca en ningún club. Es bueno que se festeje anualmente siempre la vida de un club. Se recuerda el pasado y eso es importante, no olvidarse del pasado, tener memoria y el presente. Así que por lo tanto es un club que está creciendo mucho y hace cosas importantes como club grande que es. El favorista tiene que darse cuenta, y el favorista es el cuerpo técnico, de que estamos en un club bueno, grande, lo tenemos todo para trabajar, no nos falta de nada. La dirección se esmera para que tengamos todo y podamos hacerlo bien. Así que mañana debemos dar un triunfo para la alegría de nuestra afición, que es normal que no esté contenta, porque esto es de ganar y nosotros debemos darle un triunfo mañana. Encararlo con la máxima fe, pasión, entrega, que compitan, seguro que lo harán, y que tengamos un poquito de fortuna que últimamente nos está faltando. Yo lo que me centro más en el partido de mañana, lo demás está por venir. Mañana tenemos que cambiar la dinámica de empates por triunfos, que es muy necesario y no nos queda otro. Ya lo demás son palabras, teoría, en la práctica tenemos que ejecutar. Y yo tengo plena confianza en el grupo porque la verdad que se están comportando, son solidarios, se entregan, y vamos a meterle un poquito más de atención en la definición que es lo que nos está faltando. Yo lo veo al equipo vivo, lo veo muy por la labor de cambiar las dinámicas estas que tenemos de resultados. En nuestro campo tenemos que hacernos fuertes, tenemos una afición bárbara que siempre está con su equipo. Y bueno, darles alegrías. Los empates por ahí te pueden servir afuera, pero en casa hay que ganar. Y en nuestra cancha tenemos que hacernos fuertes y respetando al rival que viene una gran trayectoria, nosotros tenemos que mañana, por lo civil o lo criminal, se tiene que dar el triunfo acá en casa. Todos te pueden complicar. He visto que la Liga de Guatemala es muy pareja. Antes del comienzo del partido no hay un favorito sobre el resultado. Nosotros tenemos nuestras armas, que son muy buenas, y que mañana las vamos a emplear. Contra un equipo que viene una racha positiva, pero nosotros mañana haremos un juego aficiante, de presión, de ir para adelante, hacer verticales, crear ocasiones, y después, bueno, hay que le toque estar en la zona de definición que tenga el acierto de poder materializarlo. Pero lo que no va a faltar a CELA es que mañana se van a entregar al máximo los favoristas, porque ellos mismos se creen con deudas hacia la afición, hacia la dirección del club, que está haciendo todo lo imposible para hacer las cosas bien, y que nosotros debemos darle triunfo a alegrías. Aunque sabemos que Camian es un gran goleador, lleva muchos goles en Guatemala, 180 y pico, ¿no? Entonces, es un chico que se mueve muy bien, que tiene un don para hacer el gol. Nosotros, últimamente, en defensa estamos muy sólidos, así que, por lo tanto, tanto Manuel Moreno, Rafa González y Jonathan, la parte central está trabajando muy bien, muy contundente. Respetamos a Camiani por su trayectoria, pero bueno, lo vamos a intentar alejar de la zona de definición. Bueno, Santelís bien, ya cicatrizó la herida que tenía, que era grande, ya está corriendo, le vamos a dar una semana más aparte y después lo integraremos. De Dier, Sagastume, ahí va, un poquito fresco. Lo de Iker Rodas parece ser que no ha sido una rotura, sin una distensión, vamos a tener que tener cuidado. Y lo de Cardosa es una contratura en el aductor. Entonces, bueno, lo más preocupante para nosotros era Santelís, se está recuperando más y lo de Dier lleva su camino normal. Doña Marta es una mujer emprendedora que tiene su propio negocio. Día a día trabaja fuertemente para sacar a su familia adelante. Pero hoy tuvo un problema, su carro no arrancó y por ello perdió su venta. En el último año ha perdido varios clientes por no poder entregar su producto. Por eso, es momento de invertir en tu negocio. Compra tu nueva Toyota Hilux con el mejor financiamiento. Cero por ciento de enganche de Cosami. Cotiza hoy a través de WhatsApp al setenta y nueve treinta y uno dieciséis cero cero. Cosami, líderes en soluciones financieras.